Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Moscú pone plazo para la rendición de Mariupol. Los militares ucranianos deberán poner las armas a las 5. Según el ultimátum, Rusia ofrece a cambio garantizarles la vida. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Rusia instó este domingo a los militares ucranianos en Mariupol, ciudad del este del país asediada por las fuerzas rusas, a cesar las hostilidades y deponer las armas a partir de las 6 horas de Moscú y 5, y aseguró que se les garantizará la vida. El jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de la Federación Rusa, el coronel general, dijo que si las fuerzas ucranianas que aún combaten en Mariupol deponen las armas a partir de las 6 de la mañana hora de Moscú del domingo, sus vidas serán perdonadas. La estratégica Mariupol junto al mar de Azov es una de las principales metas de los rusos en su esfuerzo para lograr el total control de la región del Donbass y formar un corredor terrestre en el este del país desde la anexionada península de Crimea. Dada la situación catastrófica que se ha desarrollado en la planta, además de guiarse por principios puramente humanos, las fuerzas armadas rusas ofrecen a militantes de batallones nacionalistas extranjeros desde las 6 de Moscú el 17 de abril de 2022 de tener cualquier hostilidades y deponer las armas. A todos los que depongan las armas se les garantiza la preservación de la vida. Dice el comunicado, dijo que el contenido de las negociaciones entre militares de formaciones nacionales bloqueados en Mariupol en la planta metalhúrica de Aztobal atestigua su situación desesperada. Exigen persistentemente el permiso oficial de Cube para rendirse, pero en respuesta reciben advertencias de ejecución. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del día. El director de la CIA advirtió que le preocupa que Putin pueda usar un arma nuclear táctica en esta lucha. ¿Está preocupado? No solo yo, creo que todo el mundo. Todos los países tienen que estar preocupados porque, sabe, puede no ser información real, pero puede ser verdad, porque cuando empiezan a hablar de una u otra batalla o involucra enemigos o armas nucleares, armas o algún químico, usted sabe, elementos, armas químicas, ellos podrían hacerlo, ellos pueden. Para ellos la vida de la gente no es nada. Por eso debemos pensar, no tener miedo, o sea, no tener miedo, estar preparados. Pero esa no es la cuestión para Ucrania y no solo para Ucrania, para todo el mundo. Creo que sí. Difícil no tener miedo, sin embargo, demuestra un gran aplomo el presidente de Ucrania. Ahora, Rafael Romo está todavía en el BIF y desde allí nos trae las noticias más recientes de esta guerra. Adelante. Ha habido otro ataque contra civiles en un edificio residencial aquí en Ucrania. Esta vez sucedió en la región nororiental de Kharkiv como resultado del bombardeo de las fuerzas rusas. Según un fiscal local, el ataque causó la muerte de 10 personas, incluido un bebé de solo siete meses. Otras 35 personas resultaron heridas. Mientras tanto, funcionarios ucranianos informaron anteriormente de ataques rusos en las regiones de Donetsk, Luhansk y Kharkiv en el este de Ucrania en medio de advertencias de una gran ofensiva rusa en los próximos días. En una entrevista con Jake Tapper de CNN, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que todos los países del mundo deberían estar preparados para la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin pueda usar armas nucleares tácticas en su guerra contra Ucrania. CNN también se enteró de que a principios de esta semana, Rusia protestó formalmente por el envío continuo de armas de Estados Unidos a Ucrania y envió una nota diplomática al Departamento de Estado advirtiendo de consecuencias impredecibles si el apoyo continúa. Eso es lo que han dicho dos funcionarios estadounidenses y otra fuente familiarizada con el documento. Durante las últimas dos semanas hemos informado sobre las atrocidades que quedaron en poblaciones alrededor de la capital como Bucha y Brodyanka después de la retirada de las fuerzas rusas de la región de Kiev. Ahora el jefe de la policía regional de la capital dice que se han descubierto más de 900 cadáveres de civiles en la zona. Según el funcionario, los cuerpos encontrados en el pueblo de Shevchenko y que han sido identificados eran de lugareños comunes, desafortunadamente también torturados y con un tiro en la cabeza. Y finalmente Estados Unidos respalda ahora la afirmación militar de Ucrania de que dos misiles de ese país hundieron un crucero ruso. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que dos misiles ucranianos tipo Neptuno impactaron en el Moskva, el buque insignia de Rusia en el Mar Negro a principios de esta semana. Los militares rusos sólo reconocieron que el barco se había hundido tras un incendio a bordo y la detonación de municiones. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sur del país sugirió que los ataques con misiles rusos en esa región desde el jueves por la noche fueron en represalia por el hundimiento del Moskva. Rafael Romo, CNN, Lviv, Ucrania. Muchas gracias Rafael. Y las regiones más al este de Ucrania, cerca del Donbass, han estado por años en medio del primer frente de batalla entre el país y los separatistas rusos. Pero a medida que se han intensificado esta guerra, muchas ciudades de la zona viven sin agua, sin electricidad y lamentablemente con un miedo constante. Clarissa Ward nos trae el informe. La ciudad de Advitka no es ajena a la guerra. Durante ocho años, este ha sido el frente de la batalla de Ucrania contra los separatistas apoyados por Rusia. La gente de aquí está acostumbrada a los bombardeos, pero nunca han experimentado nada así. Un misil se escucha en el momento en el que un hombre en estado emocional se acerca a nosotros. Destrozaron la parte vieja de la ciudad, dice. Mientras hablamos, la artillería se intensifica. Le dije que era mejor irse a su casa porque hay muchos bombardeos y él dijo que es peor donde vive. Mientras Rusia prepara una gran ofensiva en el este, las ciudades de primera línea como Advitka están siendo golpeadas. Se puede escuchar un bombardeo constante. Aquí abajo está el refugio antiaéreo, pero se puede ver que este edificio ya ha sido atacado. Más de 40 personas viven ahora en lo que era una tienda de ropa. Lida y sus dos hijos han estado aquí durante tres semanas. Ella quiere salir, pero dice que sus hijos tienen demasiado miedo de salir. Tenemos miedo de quedarnos y miedo de irnos, nos dice. Pero queda en el destino, ya sea si corres o no corres. En un edificio de viviendas se ha pintado un ícono de la Virgen María. Es una solicitud de protección, pero no hay respiro en el bombardeo. Si miran aquí, pueden ver los restos de algunos bombardeos recientes. Rotislav, un empleado del gobierno de 37 años, observa lo que queda de su casa familiar. Nos lleva adentro para ver el completo estado de destrucción. Noticias al Día